Es un jefe fino y brávolo, ve con rifle terciado, anda bien uniformado, también bien camuflateado Por la empresa he respaldado y también muy bien cuidado, y tengan mucho cuidado si lo ven encabronado De las plazas se ha adueñado y con él se han alineado, con gobierno se ha topado y también se han arreglado Por mucho se ha respetado, puesto y grado se ha ganado, y al que la ordeno ha catado, el diablo lo ha visitado Aguila camufla que ha del cero uno del pesado, arriba de una blindada por su gente se ha escoltado Si la carga bien pelada es porque no se ha arreglado, de las tierras calentanas JP ya le he heredado Alto mando y bien pesado, por el sarco es apodado, de los que no se alinearon todos están sepultados Por el cerro en del tierrado, también lo ven enfiestado, de confianza ya ha llegado, el jefazo es visitado Cuando hay guerra es respaldado, por los gallos más jugados, amistades y asociados que también son sus aliados Solo se ocupa un llamado del jefazo más pesado, los comandos son armados y los contras alineados Ya le vamos, viejo cero uno, y puro Emanuel León, y sus elegantes parientes Es un jefe fino y bravo, lo ven con riflete terciado, anda bien uniformado, también bien camuflateado Por la empresa es respaldado y también muy bien cuidado, y tengan mucho cuidado si lo ven encabronado De las plazas se ha adueñado, y con él se han alineado, con gobierno se ha topado y también se han arreglado Por mucho se ha respetado, puesto y grado se ha ganado, y al que la ordeno ha acatado, el diablo lo ha visitado Aguila camuflatea del cero uno del pesado, a rival de una blindada por su gente se ha escoltado Si la carga bien pelada es porque no se ha arrancado, de las tierras calentanas JP ya le he heredado Alto mando y bien pesado, por el sarco es apodado, de los que no se alinearon, todos están sepultados Por el cerro en del tierrado, también lo ven enfiestado, de confianza ya llegados, el jefazo es visitado Cuando hay guerra es respaldado, por los gallos más jugados, amistades y asociados que también son sus aliados Solo se ocupa un llamado del jefazo más pesado, los comandos son armados y los contras alineados ¡Gracias!